Hola que tal amigos, en esta ocasión traigo un nuevo video para el canal sobre Classroom Y hoy estaremos hablando acerca de como eliminar una clase de Classroom Por lo que si quieres conocer un poco sobre esto, quédate en este video Comencemos Bienvenidos a comohacer.com Puede ser que ya no estés en una clase de Classroom en la cual pues ya la hayas dejado, ya te hayas salido de ese curso o como quieras verlo Y necesitas eliminarla para liberar espacio Pues déjame decirte que hacer este apartado de eliminar una clase en Classroom es algo muy sencillo Pero para eso estamos nosotros, quédate y te vamos a enseñar a como eliminar una clase de Classroom Entonces una vez acá nuestra computadora queremos saber como eliminar una clase de Classroom Y para ello vamos a dirigirnos primeramente a Google Chrome Una vez acá nos vamos a ir a lo que sería el apartado de Google aplicaciones para entrar en Classroom Vamos a buscar acá, aquí tenemos Classroom Vamos a entrar en Classroom y aquí tenemos nuestro Classroom Ahora que pasa, queremos eliminar una clase En este caso las clases no se eliminan cuando le das acá a los tres puntos, como puedes ver no se eliminó ¿Qué podemos hacer nosotros para eliminar lo que sería esta clase en sí? Hay que archivarla, darle en Archivar y le vamos a dar acá Ahora, una vez que la hayamos archivado, como puedes ver si nos vamos a lo que sería el apartado de Clases Archivadas Acá nos va a salir Y para seleccionarla o para, digamos, eliminarla Solamente le vamos a dar acá donde están los tres puntos, en la parte superior derecha Y aquí nos salen cuatro opciones, pero la opción que queremos es la de eliminar Entonces le damos acá a eliminar, borrar Como puedes ver dice, ya no tendrás acceso a publicaciones o comentarios que se hayan agregado en esta clase Los archivos de la clase se conservarán en Google Drive Y no vas a poder deshacer esta acción, ¿ok? Entonces le damos acá en borrar, eliminando Y como puedes ver ya se ha eliminado lo que sería la clase de Classroom Entonces de esta manera podemos eliminar una clase en Classroom Si el video te sirvió de ayuda, déjalo saber en la caja de comentarios No olvides suscribirte, activar la campanita y dejar un hermoso like También te invito a pasar por nuestra página web Donde encontrarás mucho contenido interesante relacionado con el mundo de la tecnología Sobre aplicaciones, redes sociales, videojuegos y mucho más Un saludo y adiós